Adele es la artista británica más rica de menos de 30 años. La cantante Adele, de 28 años, es la única artista de menos de 30 años que aparece en la lista de los 20 músicos más ricos del Reino Unido que elabora el semanal británico The Sunday Times. Adele, que suma una fortuna de 147 millones de euros, se sitúa en el 19º puesto de la lista de millonarios de la música que encabeza el Beatles, Paul McCabe y su esposa Nancy Sherwood. Con una fortuna combinada de 920 millones de euros. La joven cantante vio su fortuna aumentar en 47 millones de euros en el 2006 gracias a los ingresos por giras y conciertos y por las ventas de su tercer álbum 25 que comercializó el año pasado 2.4 millones de copias en todo el mundo. Millón, que inyectó los labios, estas imágenes les dotaron rumores. A través de su cuenta de Instagram, Millón ha documentado ante el mundo la evolución de su segundo embarazo. Todos hemos tenido acceso a ver cómo ha ido evolucionando el estado de la estrella. Sin embargo, recientemente, lo que llamó la atención a sus publicaciones no fue lo gigante de su panza donde se gestan sus estrellizos, tampoco el outfit de la estrella. Todo el mundo se está preguntando, ¿Vieron se pueró los labios? Y una vez más, la estrella se convirtió en una fashion blogger embarazada y compartió varias imágenes de sus looks y en ellas aparecen con los labios visiblemente más grandes. Jennifer Lawrence estrena corte. El ser la actriz mejor pagada de Hollywood no te excluye de las exigencias de un rodaje y el último en el cual se ha visto Jennifer Lawrence ha implicado un cambio de look, pero por suerte para ella es tan favorecedor que podría convertirse en uno de los favoritos de la temporada. Jennifer está rodando en Londres su último proyecto y las cámaras han podido captarla en el set con el cabello más platino, con una textura más lisa y un tupido flequillo recto corte de los 90. En algunos momentos lleva una coleta y en otros la melena recogida dentro del cuello de su abrigo. No queda claro si se trata de una peluca o extensiones a las cuales es adicta o si realmente ha ocurrido al peruquero para este nuevo look, pero lo que sí confirmamos es que una vez más a Jennifer le queda muy bien este corte de pelo y que además la hace irreconocible.